muy bien entonces ya vio la gente del vídeo donde fuiste a traer guano y aquí le vas a llevar a estas matas no para que vean el fertilizante como como le halla un mal así mira a mí no tiene que uno picarle con para que se vaya para bajar en la tierra una pala con la pala que fuerte el aroma parecen parecen gusanitos no a no más así y mira cómo se pone negro todo bueno hay gente que se dedica aquí san pedro a vendernos así los sacos de guano hay gente que dice martín martín ok entonces es muy poquito al que le echan y en qué temporada recomiendan que se vaya que se integre con la tierra que fuerte no es fuerte he sabido yo que tienen que hacerlo en tiempo de frío porque en tiempo de calor se quema la queman pues va a quemar la parte el la mata pues si no es agua que entonces no más para que vean cómo se utiliza el guano que fue meto a traer aquí a la cueva del guano aquí en san pedro y mucha gente diciendo que si es es muy la niña y tú tú dijiste que es tóxico puede estar tiene que tener mucho cuidado para trabajarlo al diario a diario a diario ok muchos decían beto que te hubiera puesto guantes en el vídeo porque estaba echando con la manita no no pero es más lata con el guante para el reto y uno de ellos no sabe usar guantes no sabes cuánto cuesta un saco de guano beto? si debe costar como el diario ah ok unos 350 unos 350 o 400 ok ok oiga a ver como ustedes se meten en una friega la subida y luego entrar ahí estarlo llenando la peste el aroma la peste ya quedó beto? aquí ya le echaste no? están negrecitos aquí si si ya con la empiezo o le echamos así que no 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 está bien está bien allá te faltó que otro te voy a decir cuál ahí va hoy te vamos a traer ahorita a ver esta toronjita para que de la toronja más grande un poquitito acá ok que se vaya para arriba la toronjita muy bien ahí quedó para que vea la gente cómo se usa el guano un fertilizante natural es la popó del murciélago y bueno el especial puede ser más más que todo el mundo porque de donde queda la compra ajá ahí quedó ese limoncito a ver si rindes con el guanito que rinda el limoncito a ver si te digo ok ahora pues Beto ahí quedó muchas gracias por compartirnos aquí tú aquí está ya le echaste guano todas las palmas que se integre una regadita más tarde que que vengamos de allá de huepar donde le puedo nos despedimos gracias saludos a todos y saludos a todos ahí quedó aquí andamos con el guano